¿Qué son los alimentos que contienen vitamina omega-3 y antioxidantes? En general, todos los alimentos que contengan vitamina omega-3 y antioxidantes son beneficiosos para la salud ocular. En concreto, hay alimentos que tienen vitamina A, como pueden ser las espinacas o el berro, que son también beneficiosos para la visión, o los que contienen vitamina C, que protegen de la luz ultravioleta, como por ejemplo los cítricos, la mandarina, el limón o el kiwi. ¡Gracias!